Cuenta cuentos del libro Historias de Micuza de Omar Glara con ilustraciones de Sebastián Burgos. El cuento El viaje de Micuza. No lejos de la aldea donde vivía Micuza pasaba un pequeño riachuelo sonoro y juguetón. Los más viejos del lugar aseguraban que en algunas ocasiones este riachuelo iba tan alegre que se le escuchaba una canción que decía más o menos así. Yo no soy un riachuelo. Yo no soy. Yo no soy. Soy mejor un muchachuelo. Allá voy. Allá voy. El riachuelo quería jugar, decían los aldeanos, y cuando esto ocurría, sus aguas cantaban y cantaban en la mañana a la noche. A poco de recorrer, el riachuelo se transformaba en un río ancho y rumoroso, y en su recorrido podían encontrarse numerosas islas e islotes. A una de esas islas, la más pequeña de todas y que tenía la forma de una herradura, solía ir Micuza junto con sus compañeros a estudiar y a jugar. Una tarde a comienzos de vacaciones, cuando la mayoría de sus compañeros habían salido de la aldea aburrida y sola se fue al cercano muelle. Se subió al pequeño bote familiar. Un lindo bote. Recuerda, en la proa tenía la figura de un caballito de mar y estaba pintado de un color cielo, con estrellitas doradas en los costados. Remó y remó, sin descanso. Estaba sola y estaba triste, sin sus amigos que recién aparecían al día siguiente. Pensaba que solo el río y la isla en forma de herradura podían recibir esa tristeza y a ella. Cuando llegó a la isla, dejó el bote amarrado a un árbol seco de la orilla y se fue a caminar. Ella conocía de memoria todos los vericuetos de la isla, los angostos caminitos entre los arbustos, un pequeño montículo desde el cual, sin embargo, podía verse a plenitud el río corriendo hacia el mar. Y el mar también podía verlo, y la desembocadura y otras islas lejanas. Y a veces desde ahí se podía distinguir la huella inconfundible de un barco en lontananza. De pronto, cuando posaba frente a unos árboles y arbustos, por donde había pasado mil veces antes con sus amigos, vio algo que le pareció una puerta verde y de la cual provenía una extraña luminosidad. Y esto, pensó para sí. Guiada por una dulce fuerza, se encaminó hacia el lugar, movió las ramas que se abrieron como invitándola, y penetró a una habitación con paredes de hojas y flores igual que el techo y el piso. Era todo silencio, era la calma perfecta, el descanso perfecto, justo lo que ella buscaba en esa tarde triste. Se atendió allí, sin poderle dar nombre a esa maravilla, rodeada de las paredes verdes florecidas, de cara al cielo verde florecido. Pensó, es como el paraíso. Pensó, si el paraíso existe, esto debe ser parte del paraíso. En fin, todas estas, todas esas cosas que se pueden pensar en un momento así. Recuerda, que cerró los ojos y se durmió. No sabe cuánto. Ahora, lejos de ese sueño, le parece que hubiera dormido siglos enteros. Cuando despertó, la luna se había atenuado y el color verde se había oscurecido un poco. El silencio seguía siendo perfecto, aunque pensó que era demasiado silencio. Salió de allí, como quien sale de un sueño, y fue a buscar el bote. El bote estaba allí. Esperándola, tal como la había dejado, meciéndose acompasadamente las aguas del río, como en un poema que había leído una vez. Bote, botecito. Regresó a la aldea, durmió como un ángel, y al día siguiente se reunió con sus amigos recuperados y les contó la historia. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada, pero en la tarde, a la hora en que solían iniciar sus viajes hacia la isla, estaban todos allí, en el muelle, listos para partir. Remaron sin hablar, y al llegar a la isla dejaron los botes en el lugar de siempre. Caminaron el camino de siempre. Mi Cuxa recordaba paso a paso la ruta del día anterior. Incluso encontró un envoltorio de chocolate que se le había caído. Creé ella justo frente al lugar donde estaba la puerta, ya que en ese momento se había quedado como petrificada y casi sin voluntad. Pero no hallaron jamás la puerta del refugio, como habían bautizado al lugar donde, desde el momento en que ella les contó la historia, hicieron mil veces el recorrido, se dividieron en grupos, se arrastraron como reptiles, y nada, nada de la puerta, nada del refugio, desalentados, iniciaron el regreso. Pero mi Cuxa, más triste, apesadumbrada y avergonzada que todos ellos juntos por la frustración que les había provocado, temía además que pensaran en una broma de mal gusto, en una mentirilla o en un juego tonto. Pero no, no, no podían pensar en una cosa así. Todos se conocían demasiado bien. Nadie habló durante el viaje de vuelta. Nadie habló nunca más del refugio. En secreto, mi Cuxa, ha regresado muchas veces a la isla, pensando que el milagro del refugio era sólo para ella, pero no halló de nuevo la puerta verdecida y florida, aunque a veces, como ahora, sonríe, pensando que el refugio sigue existiendo para ella, que seguirá existiendo para siempre. Tal vez, querido Omar Lara, nuestro gran escritor, fallecido, hoy sus cenizas estarán en Nueva Imperial. y tal vez ahí estará en ese paraíso que encontró mi Cuxa. Allí estará. De seguro encontró esa puerta verdecida y florida y está en ese gran paraíso que encontró mi Cuxa.